Pues claro, pararon tal y ahora les crujen, pero les crujen en aduanas que flipa si se intenta hacer eso De hecho, es por una de las cosas que yo dejé de hacer iceurf Porque donde antes una partida de iceurf me costaba todos los preparativos y todo, como mucho, 20 pavos ahora Ahora como te flipas disparando, a lo mejor un preparativo te cuesta bastante ¿Sabes? Y dejé de ir, de hecho tengo mis dos réplicas ahí, muertas del asco Dios Adelaide, ¿has conseguido los sellos? Tal vez Atenea le sonrió a Atenas cuando te envió conmigo Has superado mis expectativas con creces Procuro estar a la altura Lo has estado Y has demostrado que entiendes cuál es el precio de la guerra Hay quien nunca aprende esa lección ¿Conoces al tal general Lisandro? Como cualquier espartano Si es tan bueno como parece, tu ayuda será aún más bienvenida Aunque no lo respete a él, respeto su reputación La guerra siempre cambia las reglas Así es, gracias portadora del águila, nos volveremos a ver ¡Olé! Vale, pues ya está Ya está, ¿no? Vale Vale Eh... Pues me has pedido Que vayamos para acá Pues vamos para allá Por favor ¡Vegaso! Tírate por ahí Vale Vale O por ejemplo Otra Otra de las cosas que... Que tal Donde... Donde... Donde se notan mucho los precios Son en los packs Grandes De cosas ¿Sabes? Eh... Por ejemplo Paquetes de... 50 juegos Que eso se vende mucho También A lo mejor Cada juego te sale Por un euro Y no hay repetidos Está todo bien Todos funcionan Son de una calidad decente O... Comprar Toda la saga Tal Toda la saga También te sale tirado de precio Si consigues un mismo Una misma persona Que haga eso ¿Sabes? O una misma tienda Que haga eso Lo suele ser muy común Pero hay casos Así es como por ejemplo Yo me pillé Eh... ¿Qué saga era? La gran mayoría De GTAs Creo que fueron Me pillé todas Una sola sentada Y ataba por culo Espérate Eh... Vale Supongo que ahí Falta una goma Sí Sí, sí, sí Se me fueron dos mensajes En uno Vale, sí Hostia Es por lo que me... Me había... Me había dado a mí también Un cacao En plan Coño Espérate ¿Qué me estás diciendo? Sí, sí, sí Ah... Yo tampoco sé Cómo conseguí este caballo Simplemente Estaba Y sí Jugué al Red Dead Red Dead Redemption 2 Jugué al Revolver En su momento El Redemption En su momento Y cuando Anunciaron que es El 2 Estaba a la vuelta De la esquina Fue como Reservar Y lo jugué El mismo día De salida Que a los pocos días Me lo fundí entero Yo tengo sentimientos Encontrados Porque le Tengo mucho cariño Pero al mismo tiempo Le cogí Cierto Cierto resquemor Por cosas Que no tienen Nada que ver Con el juego Pero sí con Gente Y es un juego Y es un juego Que me Me voy a pillar En PC Y me lo voy a meter Entre el pecho Y la espalda Por séptima vez Pero De la carátula Que tengo ahí arriba De la edición No me acuerdo cuál Le tengo ahí Un resquemor Curioso Al final Mucho de Lo que tengo En físico No, no, no No tiene nada Que ver con el juego O sea Y no es algo Que no me gustara Simplemente Pues cosas Que pasaron Con según Que personas Y como Lo que más Hilaba A esas A esas personas Eran El Red Dead El Red Dead La Según que se hagas También Pues En más de un momento Fue un Y ¿Sabes? Venid aquí ¡Hora! ¡Fuerza, enemigo! Vale ¿Cuántos Tengo De esto? Cuatro A lo mejor Si Si Red Dead Redemption 2 Hubiese salido Antes De GTA 5 A lo mejor Hubiese pasado Pero No fue el caso ¡No! ¿Qué? ¿Qué pasa? Dime Pues bien Por ellos Porque en verdad Las texturas Del lado De México Están ¿Sí? No, no De hecho No están Ni en medio A acabar ¿Qué es el problema? ¿Sabes? Es que están Hechas Es que El problema Es que Están Hechas Lo que Está a medio Acabar Son Las Colisiones Pero el resto A la hora De la verdad Ya está Ya está Me falta pulido Eso sí Eso sí Eso sí Lo que Eso sí Ya está No harán preguntas primero. Lo mejor es que no me vean. Es que ni siquiera el de GTA 6. Es que ha sido el de GTA 5. O sea, si me llegas a decir que es para una nueva IP, pues te lo compro. Pero es que no era ni siquiera por una nueva IP. Porque ten en cuenta que, misteriosamente, en lo que Red Dead Redemption 2 murió, GTA 5 ha seguido teniendo el mismo lapsus y la misma fuente de contenido todos y cada uno de los años. Así que me da que pensar que realmente no es el caso. Contenidos, nueva generación, que si antes de la nueva generación, mejora gráfica para la generación anterior también hicieron. Que si ponen esto, que si ponen lo otro. Pero que hay en Red Dead Redemption 2, tío. Es que a mí eso me da mucha rabia. Gente, ahora vuelvo. Un segundo. Va para algo de picoteo. Gracias. 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 Redemption 2. Gracias. 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 El apartado online Tuvo A lo largo del primer año Contenido basiquísimo Prometieron La plata, el oro, el diamante Prometieron todo Y Ese primer año fue la clave Joder, si ya te digo Yo estuve ahí con los dientes Con los dientes Y por eso Por eso concretamente A mi me da mucha rabia Porque Porque éramos millones, tío Es que Éramos mucha peña Claro Menos que en GTA V Eso está claro GTA V al final era un juego Que llevaba desde 2014 14 y Bicier 13 Pero Pero no Porque Jaja Estaban rotos Los servidores En 2013 A partir de 2014 Es cuando Empezamos a poder jugarlo bien Yo jugué el Red Dead Dos lanes desde Adelante Sí, sí, sí Yo lo jugué muchísimo En PlayStation 3 Pero El problema Es que Literalmente Estaban rotos O sea Que no funcionaban Los servidores O sea Que no No es decir Jo, es que ha funcionado mal No, no Es que no funcionaban O sea Se petaban cada dos por tres Yo me terminé creando Cinco o seis personajes Porque se borraban Era horrible Yo jugué el Red Dead Unlane desde cuando Ya tenía unos seis meses Y dije ¿Para qué jugar esto? Si no hay nada Ya, tío Y es una cosa Que al final Es como No, tío Pero es que Claro Teniendo GTA Online ¿Para qué vas a jugar a esto? Digo, tío Es que GTA Online Antes era así ¿Sabes? En plan Esto está pasando Con Red Dead Porque se está permitiendo Ya está Ya está Es lo que me da pena Porque a ver Yo sé que Que ni un cuarto Del porcentaje De la comunidad De GTA V Actual Ha vivido La putísima mierda Que hemos vivido La gente que llevamos ahí Desde el principio Y según las estadísticas De Steam Red Dead Redemption 2 Está muy activo Porque está muy activo Pero está activo Gracias a la comunidad Porque tú ten en cuenta De que Los servidores Que se usan No son Los servidores Oficiales Es como GTA V GTA V Se juega un montón Pero muy poco En servidores oficiales En comparación Digo Gracias a A Faifem Por ejemplo A A todo esto Que te proporciona Un apartado Mucho más sencillo Mucho Mucho mejor Donde puedes Generar contenido A Puta Malsalva Meter Armas Nuevas Y todo esto En online Mira yo Lo comento Porque no sé Si al final Se va a cumplir O no Pero yo Iba a entrar En un servidor De estos De Red Dead ¿Vale? Y tío Ver cuatro Vídeos Para ver Cómo está Todo Y ver Uno de los juegos Que más significó Para mí Con Con un montón De cosas Nuevas Y tío Te lo juro De esto de decir Tío Esto es lo que Tendría que haber sido Y la puta Empresa De mierda No ha querido Hacerlo Porque hablando Claro Podrían haberlo Hecho O sea Si no lo han hecho Porque no querían Porque no le iba a dar Más dinero Porque las tarjetas Tiburón Dan más dinero Que el oro Del Red Dead Hablando Claro Me da mucha pena Te lo juro O sea A mí me da mucha pena Porque No Hay Escúchame El El online De Red Dead Se folla Y se refolla Y se Re 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 Oye Al online De GTA V Tienes un montón De animaciones Únicas Tienes un montón De De modos De juegos Únicos Tienes un montón De formas De interactuar Con 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 los jugadores Un montón De formas Para interactuar Con los NPCs Tienes un montón Tienes un montón De formas De hacer De todo Pero es la empresa La que no la aprovechan Y tuvieron que venir Los propios usuarios Con Creo que se llama Eh Red M O algo así Y No El sistema Que van a hacer En GTA 6 Será como GTA Online De hecho GTA Online Confirmaron Que va a quedarse Separado del juego O sea Que Va a estar GTA 6 Y Grand Theft Auto Online Y supongo Que GTA 6 Tendrá su Multijugador Pero No va a ser GTA Online No va a ser Te reitero Lo que Que es difícil Repetir Ese éxito Y por eso mismo Porque es difícil Repetir ese éxito Por lo que te digo Que no van a repetirlo Lo van a mantener Si no matas algo La única forma De matar La única forma De matar GTA 5 Es Literalmente Que dejemos De comprar Eso es lo que Se habló en su momento Que GTA Online Iba a mantenerse En En todo O sea Se iba a Desvincular por completo El GTA 5 Iba a ser GTA Online Ya está final es eso, ya no es repetir o no repetir una fuente, es simplemente no soltarla. ¿Y esto, Elian? Si Feizem también es de esta gente. Es que ahí está la cosa. Que Feizem también es de esta gente. O sea, donde antes a lo mejor tenías un respiro, ahora todo es de esta gente. Pero, ¿sabes por qué sigue generando? Por la comunidad. O sea, si ya te digo que yo estuve mirando de entrar en un servidor, donde hay de todo. Caballos nuevos, carrozas nuevas, trabajos nuevos, edificios nuevos. Está México. Tienes ejército. Todo. No. Todavía no. Sí, pero porque es que en los juegos de Rockstar siempre ha habido un mundillo muy rolero. Y esto ahora lo explico, porque no sé si tú lo has vivido, pero yo sí. Es que para que te hagas la idea, yo estuve... Es que para que te hagas la idea, yo estuve... Durante varios años, en un clan Milsim, de PlayStation, ¿vale? Que... Antiguamente se llamaba The Unit, luego se llamó UDT, ahora no sé cómo se llamará. Buah, eso da para historia, ¿eh? Eso da para historia porque me tendieron una trampa de cojones y me echaron a mí y dejaron a las ratas dentro. Fue la polla. Me acuerdo y fue como... ¿Hola? Yo en ese momento era un crío y no sabía cómo... Cómo defenderme, no sabía...